Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Gran Cristiano Un programa más con ustedes Séptimo programa ¿Quién iba a pensar que íbamos a seguir con esto? Uno diría, no, el tercer programa se cansa, corta No, estamos acá en este programa que se viene Es imperdible el de hoy Sorpresas de todo tipo Y bueno, la gente que escribe ahora mismo en el chat Saludamos a todos los que están escribiendo Familias viendo el programa Comiendo pizza, hamburguesa Bueno, siempre empezando la comida, ¿no? Pero estamos contentos de que esta casa está tomando ya colores Teresa y Criticón acercándose Damián y Leticia Lucrecia e Isaías disciplinados Y en una semana sensible para ellos Hoy uno de los dos abandona la casa Y fue mediante tu votación Sí, tú votaste a través de Instagram En Gran Guión Bajo Cristiano En las redes de Instagram Y también en Facebook Y en YouTube Con sus likes y comentarios Y hoy Hoy vamos a arrancar con la despedida Sí, de uno de los dos más chiquitos de la casa Sé que un equipo se va a poner triste cuando se vaya O Lucrecia o Isaías Porque estuvo muy, pero muy peleada la votación Creo que fue la semana donde más peleado estuvo Cabeza a cabeza, se los aseguro Les aconsejo a todos que se agarren del asiento Porque hoy tenemos un programón Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? Bueno, una semana Ya pasa casi más de un mes Pero acá venimos a calmarlos A darle tranquilidad ¿Cómo estás Critic? ¿Cómo están chicos? Teresa, ¿cómo estás? Me gustaría escuchar un poquito a Isaías Isaías, ¿qué aprendiste en la casa del Gran Cristiano? Hola Juan Bien, estoy contento Bueno, por todo lo que aprendí en esta casa Aunque me quede o me vaya Sé que mi carácter fue muy probado Y aprendí a amar a mis hermanos Y a saber que no todo es como yo quiero Sino que bueno, hay que siempre compartir lo que Dios te da Y no ser tan egoísta Y seguís aprendiendo Qué bueno Isaías Que puedas reconocer que hubieron cosas que cambiar en tu vida Lucrecia, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, estoy contenta, sí Porque bueno, estuve un poquito triste la semana pasada Pero acá Leticia y los chicos me ayudaron mucho a sobresalir de esto Y bueno, estoy muy contenta Aunque bueno, si me quedo o me voy Creo que aprendí muchas cosas lindas para seguir afuera Qué bueno, los veo bien a los dos Los veo fortalecidos Tienen que estar tranquilos Por eso llegó el momento chicos De nombrar al participante que abandona la casa Atención Isaías, Lucrecia Una semana de votación Peleada El participante o la participante Que abandona la casa de Gran Cristiano Es Isaías Isaías Bueno, un momento de sentimientos cruzados Y uno tiene que irse Así que Isaías El gran pastor te espera En consejería Para que te despidas De él Y de la casa Bueno amigos Isaías se está subiendo a consejería Para ver al gran pastor Vamos a ver Cómo es el diálogo de despedida Entre ellos dos Vamos Bueno, es el momento de despedirme Me duele Porque me cariñé mucho con ustedes Con la casa Y te quiero agradecer Porque aprendí muchas lecciones De vida Acá adentro Bueno Isaías Creo que Te vas cambiando de este lugar Sí, yo sé que Hay cosas que tengo que cambiar todavía Pero Ahora con mis papás Creo que voy a A ser un mejor hijo Y un mejor hijo de Dios Sobre todo Porque no soy hijo de pastor Sino que soy hijo de Dios Lo más importante Es lo que va a pasar A partir de ahora Sí, sé que afuera Voy a seguir Mejorando Y Honrando a mis padres Como Ellos merecen Y Darme cuenta de que Dios es mi padre Y que tengo que siempre Ser guiado por él Te voy a dar un secreto Que No acostumbro a darlo ¿Qué secreto? Yo soy hijo de pastor ¿En serio? Y me tocó el corazón Muchas cosas que Que tú dijiste Gracias Gracias Y Por eso no me sentí tan solo en una casa Cuando hablo de vacuos Gracias Gracias Te quiero mucho Y Espero verte afuera Adiós Emotivo Especial Despedida Entre Isaías Y el gran pastor Y ahora llegó el momento De que Isaías Salga de la casa Se encuentre con Jimena Y lo más lindo Es que el papá de Isaías Lo está esperando en la puerta Queremos ver ese encuentro Y cómo reacciona Isaías Vamos Jimena Bueno señoras y señores Y la sorpresa que le tenemos a Isaías Es que su papá Lo va a estar recibiendo Ahora en cuanto salga de la casa Señor Pastor ¿Cómo está? Estoy emocionado Estoy nervioso Porque ahora va a venir mi hijo Y Lo voy a abrazar Y Y bueno Estoy con mucha ansiedad De poder Hablar muchas cosas con él Cuénteme ¿Cómo se ha sentido Viendo el desarrollo Las acciones Las actitudes Que ha tenido Isaías En la casa Con los demás hermanos? Bueno Si Él ha tenido unos problemas Con su carácter En casa También Él tiene esos problemas Con Olga Hemos hablado mucho con él Pero también Reconocemos el error nuestro Y hemos reflexionado En el asunto Y creo que bueno Hoy va a ser un día especial Para la familia Y para Isaías El encuentro con nosotros Wow Entonces Lo lindo de esto es Que la casa Tráiganmelo ya Tráiganmelo ya Por favor Tráiganmelo Bueno Bueno Señoras y señores Y aquí viene saliendo Isaías ¡Gracias! Bueno, Isaías, ¿cómo te sientes? Feliz con mi papá. Bueno, acá que estoy, quería pedirle problema a mi papá por todo, pero me voy aprendiendo mucho de esta casa y sé que en casa intentaré ser más obediente. Así que, bueno, continuamos contigo, Juan, en el estudio. Bueno, amigos, nostalgia, tristeza para algunos. Algunos que dicen no veo más el programa, otros dicen vamos al Team Lucrecia. Y vamos a arrancar con lo que pasó en la semana. Recordemos que Isaías estuvo esta semana en la casa y va a salir en las imágenes de lo que vayamos a ver ahora mismo. Vamos a arrancar con la entrada de Teresa, sí, la nueva participante que llegó con todo a la casa, llegó a liderar y llegó a tomar su lugar. Y esta vez comenzó a tomar autoridad sobre algunas cosas. Por eso vamos a ver la primera semana de Teresa la tesorera en la casa del gran cristiano. Mira. Hola, hermano querido, ¿cómo está? Hola, Teresa, ¿cómo estás? ¿Me ves por acá? Qué lindo estar acá, hermoso. No toques la pantalla, alejate un poquito, Teresa. Sí, me alejo, cómo no. Bienvenida a la casa del gran cristiano, Teresa. Muy bien, qué voz que tiene usted. Una voz varolil, así macho alfa, qué lindo. Mi voz es lo que menos importa en esta casa. Contenta, contenta, feliz con toda la casa, con todos los integrantes. Y me encantaría conocerlo personalmente, porque si usted tiene esa voz, personalmente sería, no sé, como Thor, como Tarzán. Me parece que se tiene que calmar un poco, Teresa. Sí, sí, me calmo, me calmo. Estoy feliz, estoy feliz con ganas de alegrar esta casa y ayudarla a progresar. Creemos que has traído una frescura a esta casa, Teresa. Sí, gracias, gracias. Y esperemos que el propósito por el cual entré se cumpla. El propósito de Dios en ti. Gracias. Nos vemos. Permiso, ¿puedo pasar? Bueno, a ver. Lucrecia, ¿cómo estás, mi querida? Bien. Viene acá, superándome, viendo cómo hago. El gran pastor eso me aconsejó y, bueno, ahora estamos superándonos. Ay, mira, mi amor, tenés que vivir la vida. Yo a tu edad derroché mi vida con vicios, alcohol, cigarrillos. Y yo no he tenido novio nunca en mi vida. Tenés que cuidar, tengo 51 años. Y nunca me fijé en ningún hombre. Pero quiero decirte que tenés que alegrar, tenés que estar contenta, tenés que ser feliz. Tengo que vivir la vida, ¿no? Vamos, a levantarse, a levantarse, vamos, dale. Eso me levantas del año. Animate, mi amor, animate. Dale, que es tu año. Este es tu año. Oye, acá está, querido. ¿Qué? Escúchame, ¿podrías ir a buscarme las toallas sucias del baño y me las traes? Querido Isaías, déjame darte un consejo. Cuando uno piensa en sí mismo, siempre termina solo. ¿Cómo así? No entiendo, ¿cómo? Te explico. Tú quieres ser alguien de aplaudir, famoso, un basquetbolista o futbolista, ¿no? Bueno, si tú quieres agradar a las personas, primero debes pensar en las personas. Pero, pero... Piensa en el otro antes que en ti. ¿Entendés eso, hijo mío? El otro. Sí. ¿Cómo ayudar al otro y después en ti? Sí, tiene razón, tiene razón. Un consejo. Gracias, ahí, ahí espero las toallas. Gracias. Mi corazón entona la canción. ¿Qué? Pero, ¿quién bajó el aire a 71? ¿Quién bajó a 71 el aire? Yo no te lo puedo creer. Piensen en esta mujer que se muere de frío. Me va a dar una pulmonía acá adentro, por favor, muchachos. ¡Dios mío! Estás limpiando la parrilla. Bueno, vos sos sonidista, ingeniero de sonido. Ingeniero, sí. Bueno, madura, amigo, madura. Acá no importa cómo te llamen, el título no importa. Vos tenés que entender que lo que está acá es que te lo que va a ir. ¿Eh? Sonidista, ingeniero de sonido, musicólogo, lo que quieras que te diga. Pero lo importante es el corazón. Todos saben que son eso. Guárdame la latita cuando termines, y el limón también, y la cáscara de huevo también. ¿Y la cáscara de huevo? Sí, vamos a hacer una maceta. ¿Una maceta? Sí, yo la lata es la maceta, con el limón uso el calocito, lo pongo y hacemos un limonero. Y con esto, ¿sabes lo que hacemos? Con la cáscara la licuamos y nutrimos la planta que crezca saludable. ¿Con la cáscara de huevo? Hay que conservar, no hay, sí, hay que conservar todo. Todo se usa, todo hay que usarlo, hay que ahorrar. Hay que conservar, reciclar. Hasta las cucarachas se reciclan, te lo digo así, tengo un nombre todo rebe. No, no, no. ¿Y sabés qué, mi amor? Esta noche voy a hacer canelones. ¿Por qué voy a hacer canelones? Porque quiero demostrar a un hombre en esta casa, que no solo soy una gran mujer, sino una gran cocinera. Sí, mi amor, no, 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 algo parecido, pero no, querida, vamos poco a poco, tengo 51 años, calma. Tremendo. Teresa tomando su lugar de líder, Teresa comenzando a aconsejar a los jóvenes, una mujer madura, una mujer que vivió mucho. Y así es Teresa, una mujer sin pelos en la lengua. Amigos, y esta semana cambió el reglamento del juego. Sí, habrá un cambio en las disciplinas de la casa. Los hermanos esta semana sacaron una tarjeta cada uno, donde habían pautas a cumplir. Sí, lo que les digo, pautas interesantísimas que va a hacer que el juego sea mucho más dinámico y entretenido. Vamos a ver qué tarjeta sacó cada integrante de la casa de Gran Cristiano. Mira. ¿Me lo hizo? Me llamaron para, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? ¿Es un juego? Son nuevas pautas para disciplinar. Ah, para disciplina, o sea, ¿qué, qué, qué, pero, pero, ¿de qué se trata? Contame, porque no entiendo. Cada carta tiene una misión y un atributo que cada uno puede utilizar. Oh, ¿qué tipo de atributos? Vos sacá una carta y yo te explico. Oh, ok, 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 sí, eso. Elijo una y... Sí. Perfecto. A ver, eh... Disciplina abundante. A ver, mostrala a la cámara. Sí, la muestro. Disciplina abundante. ¿Qué significa disciplina abundante? Disciplina abundante significa que tu voto vale... O sea que mi disciplina vale doble, o sea, son dos votos. Exacto. A ver, qué bueno, ¿eh? Buenísimo, entonces que esto me lo llevo... Dejalo a un costado. Está, está, acá. Y guarda el secreto, porque esto no lo sabe nada. Sí, listo. De ti, suerte para mí, si no es para ti. Más rápido, Federico. Ya, ya, voy, 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 voy. Protección, dice. Mostralo, a ver. Sí, acá, protección. Protección, ¿qué significa esto, Vicky? Protección significa que en esta semana no entras en disciplina por ninguna situación. Estoy protegido en la semana, ¿no me puede? Exacto. No, es que soy el elegido, soy el elegido, soy el elegido, yo soy, gracias Vicky por esto. No me puede tocar, soy intocable, soy Pablo, ya aprendí, ya aprendí, soy Pedro, soy esos... Déjalo ahí y a nadie sigue. Sí, listo, dale, sí, está. Disciplina doble filo. Acercalo a la cámara. Sí, ¿qué significa esto, doble filo? Disciplina doble filo. Doble filo, que disciplina... Disciplinas a dos personas. ¿A dos personas? ¿Cualquiera? O sea, digo dos nombres. Sí. ¡Oh, wow! ¿Puedo decirla, digo ahora? No, en el momento de la disciplina. Ok. Juicio directo. ¿Qué significa? Bueno, esa carta significa que mandás a disciplina directamente al participante. O sea, que con mi voto es suficiente para enviarlo a placa. Así es. Ok, ok, bueno, eh, perfecto. Sin autoridad, dice. Ay, qué feo se escuchó eso. Acercalo a la cámara. Sin autoridad, ¿qué significa eso? Lamentablemente significa que esta semana no puedes hacer nada. Pero no puede ser. Ya segunda semana sin hacer nada en esta casa. Así son las reglas. ¿Y no puedo disciplinar a nadie? No, no puedes. Ay, pero qué... pero qué mal. ¿Y a mí me pueden disciplinar? Sí, claro. Ay, pero qué injusticia, señor. Voy a tener que ir a orar más ahora. Redención. Acercalo a la cámara, por favor. ¿Qué significa redención? ¿Qué tenés la autoridad para salvar a un integrante de la casa? Yo no voy a salvar a nadie en esta casa. Nadie merece perdón. Las reglas son así y tenés que sujetarte a ellas. No sé si pueda. Todo lo puedes en Cristo. Dios te oiga. Lo dejo acá. Hasta luego. Señores, el juego del gran cristiano se puso más interesante. Con tarjetas dinámicas, con tarjetas que van a sorprender a cada integrante de la casa. Criticón con el poder de redimir a una persona. Federico con redención. No pueden meterlo en disciplina. Atención. Damián con la posibilidad de que valga doble su disciplina. Y esta noche cada uno va a disciplinar con esas tarjetas en mano. Por eso, atentos. En un rato vamos a ir a consejería para que cada uno discipline y utilice su tarjeta para que hoy estén una, dos, tres o todos en disciplina hoy menos Federico que tiene en la redención. Y también se está poniendo profesional. Sí, profesional porque los integrantes de la casa tuvieron un encuentro para aprender. Sí, para aprender a cantar. Robert Greene de Barak hizo transmisión en vivo con los integrantes de la casa y les enseñó clases de canto. Vamos a ver un poquito lo que pasó en esa clase interesantísimo. No se lo pueden perder, miren. Hey chicos, qué gusto poder estar con ustedes acá en este gran regalo. Y con ustedes algunos tips de vocalización gracias a WAN de Montreal y todo el equipo que han hecho una gran labor. Quiero recordarles a todos ustedes que la vocalización correcta es muy importante para cuidar nuestras cuerdas vocales. Amén. Y todo el equipo del gran cristiano quiere que cuando ustedes salgan de esta casa puedan llevarse a una gran enseñanza y que pueda servirles en el desarrollo de sus ministerios. Así que vamos rápidamente. Comencemos con la, 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 la. Repitan conmigo. La, 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 la. Muy bien. La, 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 la. Kriti, un poco menos de aire, Kriti. Un poquito menos de aire, Damián. Muy bien, muy bien. Vamos una vez más. La, 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 la. La, 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 la. Excelente, chicos. Excelente, chicos. Aplauso para ustedes mismos. Ahora vamos a cantar una canción. Así. Para que esto le ayude a afinar. No sé si le gustaría que cantara una canción. Es mía. Por ejemplo, la tierra canta, todo va a estar bien. No, 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 no. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan, en esa parte. Eso, Lucrecia, un poquito menos de vibrato. Un poquito menos de vibrato, Lucrecia. Y bueno, Teresa, creo que hoy estás un poquito ronquita, no sé. Sí, me escucho, sí me lo he dicho. Una besosa, vamos a cantar una besosa, ¿seguro? Sí, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Eso, eso, aplauso para todos, todos los participantes que están ahora mismo en este gran reality. Que Dios los bendiga, chicos, sigan desarrollando su talento, sigan hacia adelante, y sabemos que ustedes van a ser grandes cantantes, pero también grandes adoradores. Dios les bendiga, gracias a Juan de Montreal, todo el equipo de este gran reality, el gran cristiano. Bueno, nos vemos muy pronto. Abrazos para todos, chicos. ¡Hacia adelante! ¡Sos hermoso! Me encanta el color de piel que tenés. Me encanta. Increíble escuchar cantar a Criticón. Teresa con la voz ronca, es una rockera de la vida. Todos intentando cantar y Robert haciéndose mala sangre. Qué buen momento pasaron estos jóvenes en la casa de Gran Cristiano. Y lo lindo es que amigos como Robert Green, y aportan su granito de arena para que los integrantes de la casa sigan aprendiendo, sigan creciendo, sigan con este cambio. Y en un acto de amor, Teresa, para ganarse el corazón de Criticón, cocinó una comida deliciosa, según ella. Unos canelones, que es su especialidad, según Teresa. Se la pasó todo el día cocinando canelones para que los integrantes de la casa coman y se alegren. Pero algo pasó después de esa comida. No se pueden perder. Miren esto. Avisan a todos que vayan a la mesa, que ya llevo la comida. Déjate acá. Anda, anda, anda tranquila, anda. Ah, no. No, no tienes eso. No tienes eso, dámelo. No, esto lo voy a usar para hacer un jarrón. Voy a hacer un jarrón. Anda, anda, anda. Anda tranquila, mi amor, anda. Esto está increíble. Esto está increíble. Gracias, señor. Me salió. Por fin que me salió. Ahí me estoy quemando. ¿Dónde hay trapo? Por acá. Es una cosa. A ver. Sí. Mmm, Dios, qué rico, por favor. Me va a encantar. Esto me va a encantar. Ay. Bueno, llegó la comida. Acá está. ¡Guau! Llegó la comida. Increíble. Qué plato, señores. Hombre, me gustaría que Critic dirija la oración. Amantísimo Padre. Amén. Pero vamos por estos alimentos y que estos pecadores sean limpios internamente con este alimento. Amén. Un aplauso para que hizo los que le damos a los amigos. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¿Qué nos hizo? Bueno, es una receta mía que tengo hace años. Pero bueno, usando ricota. ¿Cómo él quiere? ¿Qué le gusta la comida? Muy rico. Lo hice a ustedes. A todas ustedes. Pero creo que esto es mucho para mi novena. Vas a comer toda la comida esa ahí. Toda, entera. Pero no, no, no. Quiero comerlo todo esta comida. Mucho para mí. ¿Enferes? Qué rindo, qué rindo. Es que lo hice con mucho amor, me entregué. Hay más joven. ¿Qué le gusta la comida? Puedo que me muera ¿Enfermo del cuerpo o enfermo del alma? ¿Por qué me está hablando así? Necesito que me ayude ¿Qué voy a hacer en esta casa? No te preocupes Acá te vamos a ayudar y todo esto te va a servir para cambiar mucho Usted no entiende lo que me está pasando Dígame algo Ahora vas a comprobar que la gente que tú mismo criticas Quizás ellos mismos tienen amor para ti a pesar de tus críticas Yo no tengo que cambiar nada Yo sé que siempre has visto en las personas sus debilidades, sus errores, sus fracasos, sus pecados Vas a empezar a amar a esas personas Eso es cambios que vienen de tu vida Lleti, Lleti Lleti, Lleti ¿Qué pasa? ¡Limpinas! ¡Pechabonas! ¡Eunlucas! ¡Ayuda! ¡Cristi, ven el plazo! ¡Cristi! ¡Ven! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡Cristi! ¡Qué pasa! 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 ¡Ayúdenme! ¡Esto lo regalará! ¡Ayúdenme! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¿Estás mejor? ¿Cómo estás? ¡Estáis afuera! ¡Salgan! ¡Burladores! ¡Hanatemas! ¡Las vemos! Sí, perdón. Queremos saber cómo estás, Criti. Queremos saber nada más. Nos vamos a quedar acá, ¿eh? Nos quedamos acá en la puerta. ¿Esto lo haces por conveniencia? ¡No! ¡Ninguna conveniencia! ¡Yo hago esto porque a usted me importa! Tome el té y relájese. Tome el té y relájese. Vas a estar mejor. Vas a ver que ese té es algo milagroso y tiene mucho amor. Lo hice con mucho amor para vos. ¡Te va a ser bien! ¡Si salgan afuera! Ok. Voy a estar acá. Isabel, ¿cómo estás? No, dejo. Estoy esperando que el té se recupere. Ay, qué desastre esto. ¿Y qué hacemos acá, parado? Sí, pero esta situación me hizo poder un día cuando mi papá se desmayó. Porque tenía mucho estrés en la iglesia y me trajo mucho recuerdo. Y quiero ayudarlo. Bueno. ¿Te vas a quedar? Me quedo con vos. Vale. Yo me siento mejor. Está mejor. Qué buena noticia. Eso me alegra el corazón. Los chicos están afuera espiando porque tienen miedo de entrar por si les decís algo. Pero estuvieron ahí toda la noche, Damián preguntando cómo te sentías. Los chicos te quieren. Sé que están ahí afuera. Y ando. Pero quiero decirles. Oídme a mí. Gracias. Gracias. Por cuidarme. Ay, ese gracias me enamoró. Gracias. Ese gracias me enamoró. Ay... Si amigos, Criticón se desmayó. Les dije que era una semana especial. Criticón se desmaya. Gracias. Sí, Criticón por primera vez dice gracias en la casa de Gran Cristiano. No criticó, no rezongó, no dijo ninguna cosa mala o agrafemia o juzgó a nadie, sino que dijo gracias. Y la casa lo escuchó y se tornó muy especial. Estábamos viendo una parte bondadosa, pequeña, pero bondadosa en la vida de Criticón. Bueno amigos, llegó el momento de disciplinar, el que estamos esperando, el que entra en la consejería a emitir su voto. Ya vimos de todo. Vimos a Criticón en el desmayo, ya recuperado casi. Señores, y está entrando Lucrecia a disciplinar. Vamos a ver porque tiene la tarjeta, a ver cómo la utiliza. A ver. Bueno, me toca disciplinar y voy a usar la tarjeta, ¿no? Disciplina abundante. ¡Me encanta! ¡Ay, ay, ay! Bueno, voy a disciplinar a Criticón y a Federico. Porque, bueno, Federico no lo veo que cambie. Y Criticón, a pesar de que, bueno, estuvo mejor esta semana por lo que pasó con su salud, igual está muy malhumorado siempre. Así que los dos. Amigos, Lucrecia disciplina a Federico y a Criticón. Lo teníamos pensado. Sabíamos que Lucrecia iba a atacar a uno de los dos. A pesar de sus problemas físicos, de todos los cambios que pasaron, Lucrecia no tuvo piedad. Criticón y Federico, los primeros dos disciplinados de la casa. Está entrando Damián. A ver qué hace Damián. Bueno, me toca disciplinar. Bueno, a mí me tocó la disciplina doble filo. Bueno, yo quiero disciplinar a Criticón. Así que, bueno, vale doble. Bueno, más que nada porque, a pesar de que tuvo un momento de sensibilidad con nosotros por lo que pasó en el estómago de él y todo eso del dolor, creo que a la casa le va a hacer bien porque sigue con su crítica, con su mal carácter y, bueno, como para que estemos más en paz en la casa. Así que va para Criticón. Señores, Damián le da dos votos a Criticón. O sea, el voto vale doble. Tres disciplinas para Criticón. Señores, prácticamente está en placa Criticón. Está entrando Leticia. A ver qué tiene Leticia en la tarjeta. A ver, vamos a ver. Bueno, Bill, como sabes, ¿te acuerdas? Tengo juicio directo. Esa fue la carta que saqué. Así que simplemente voy a disciplinar a Federico porque se la ganó. Se la, no sé, se la merece. Y nada, así que juicio directo, Federico. Perfecto. Gracias. Gracias. Señores, Leticia acaba de mandar a disciplina a Federico. Pero recuerden, Federico no puede ir a placa. Por eso, el voto que emitió Leticia no vale, no sirve. Está entrando Teresa. Bueno, querido, no sé qué hago acá. No puedo disciplinar ni nada. ¿Qué hacemos acá? Decime. Bueno, Teresa no puede disciplinar. Obviamente entró al cuarto para nada, para saludar seguramente. Pero tiene que entrar como protocolo. Está entrando Federico. A ver, vamos a ver qué dice Federico. Bueno, quiero, aparte de mi tarjeta que ya está utilizada, ¿no? No puedo estar en placa. Disciplino a Teresa. Porque vino prepotente, ¿no? Se cree que hace tres meses que está en la casa y llegó hace cinco días. No podés mandonear. Tenés que musarela, como decimos los argentinos. Así que bueno, Teresa y bueno. Señores, Federico tiene inmunidad y acaba de disciplinar a Teresa. Lo que significa que Teresa y Criticón por ahora están en disciplina. Están en placa Teresa y Criticón. Está entrando Criticón. Entra Criticón. Y señores, está entrando Criticón. Recuerden, la persona que Criticón vote se va a placa con él. Está entrando Criticón. A ver. Tengo que redimir a alguien. Yo voy a redimir a Teresa. Porque me ha ayudado esta semana. Ha sido una persona buena conmigo. Ya estamos viendo algunos cambios en ti. Amén. Me toca disciplinar. Exacto. Quería saber si me puedo autodisciplinar. Técnicamente se puede. Entonces me autodisciplino. Perfecto. Señores, lo que acaba de pasar aquí es increíble. Criticón redimió a Teresa. Teresa no puede ir a placa. Y se acaba Criticón de autodisciplinar. Lo que significa, atención, lo que significa esto es hay cuatro disciplinados en placa. Cuatro, ¿por qué? Porque el único que estaba era Criticón. Y al no haber ningún candidato para acompañar a Criti, quedan en placa. Lucrecia, Leticia, Damián y Criticón, disciplinados, señores. Cuatro disciplinados. Federico con redención. Criticón que redime a Teresa. Cuatro disciplinados. Tremendos juegos, señores. Esto se está poniendo increíble, señores. No lo podemos creer acá. Me están mirando con una cara porque sí, señores. Criticón, Leticia, Lucrecia y Damián. Los cuatro a disciplina. Y lo voy a anunciar en la casa. Y les voy a decir en la casa que ha sido un juego impecable, sobre todo de parte de Criticón. Vamos a la casa. Hermanos, ¿cómo están? Hola, ¿están ahí? Les digo que las tarjetas le han dado una dinámica tremenda a este juego. Gracias por usarlas, por participar. Sé que es difícil para ustedes tantos días dentro de la casa, pero llegó el momento de anunciar a los integrantes que están en disciplina en el día de hoy toda la semana. A ver, a ver, a ver. Difícil de anunciar esto porque ha sido un juego muy, pero muy especial. Vamos a arrancar. Teresa. Teresa, que es la primera que participa en las disciplinas. La primera vez. Teresa, no estás disciplinada. Leticia. Leticia, estás disciplinada. Damián. Estás disciplinado. Criticón. Criticón. Estás disciplinado. Federico. Ale, ¿qué pasó? Federico. No estás disciplinado. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Lucrecia. Lucrecia. Estás disciplinada. Entiendo la sorpresa, sus rostros sorprendidos. Han hecho una gran labor en la casa. Se ha cambiado el juego. Era algo inesperado. Y sé que ustedes no sabían, más que ustedes, su tarjeta, la del resto, no sabían qué decía. Al menos que se hayan hablado a escondidas. Pero este juego se pone cada vez más interesante. Y chicos, esto fue lo que pasó. Hay cuatro disciplinados. Los dejo por hoy. Un abrazo gigante. Y ya sé que van a hablar un montón de cosas, pero ahí vamos a estar pendientes. Un abrazo. Los quiero, chicos. Chau. Bueno, señores, así están las cosas en la casa de Gran Cristiano. Cuatro disciplinados. Leticia, Damián, Criticón y Lucrecia. Un juego extraordinario. Criticón, me saco el sombrero, me saco el sombrero para Criticón que redime a Teresa. Señores, algo siente Criticón por Teresa. O será agradecimiento que lo cuidó. Federico, intocable. Federico, con redención. Impresionante. Algo tiene Federico que le falta en la casa. Aprender. Por eso, amigos, así es como estamos. Nos vamos. Venimos la semana que viene con mucho más. Un disciplinado se va de la casa. Y bueno, recuerden, están para votar en las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Ahí estamos con Gran Guión Bajo Cristiano. Votemos, participemos y gracias por siempre estar con nosotros. Y bueno, tienen siete capítulos para poder seguir viendo y recordando lo lindo de Gran Cristiano. Un abrazo. Nos quedamos con la casa porque están sorprendidos. Hablando, no saben qué pasó. Nos vemos, chicos. Chau, chau. No sé qué va a ser más caro. Y el rato valía doble. Yo voy a hablar como con el gran pastor. No entiendo. Bueno, ¿qué está pasando? No, pero ¿qué pasa con los cuatro? Yo no entiendo. ¿Estás preocupada? ¿Estás preocupada, mami? ¿Sabes por qué no estuve en placa yo que me nominaron todos ustedes? ¿Cómo sabes que te nominamos? Me tocó la inmunidad. Soy intocable. Dios está conmigo. ¿Te sirvió la ayuda? Igual está todo bien. No estoy actuando. Mira, estoy bien. Estoy genuino. Estoy genuino. Pero, Dios está del inmano. Chau, mi amor. Chau.